Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillará El amor que te di no será ya tu amor por mi bien, por mi bien y sin dolor ni llanto yo me alejaré Derecho iré sin ganas de volver, sin mirar para atrás yo quisiera borrar tu mirar, tu besar y tu voz mi amor Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto te dejaré sin lágrimas y sin gritar, más temblará el fondo de mi piel Me veré libre al fin y el reposo hallaré Por mi bien, por mi bien Yo me iré a otro cielo y país para olvidar tu frialdad cruel Y mis manos que están hoy repletas de ti Buscarán, soñarán y tendrán otro amor Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto Música Te dejaré sin lágrimas y sin gritar, mas temblará el fondo de mi piel Me veré libre al fin y el reposo hallaré, por mi bien, por mi bien Yo me iré a otro cielo y país, para olvidar tu frialdad cruel Y mis manos que están hoy repletas de ti, buscarán, soñarán y tendrán otro amor Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto será mejor que pueda una razón tener Que ahogue en mí mis encias de querer Y encontrar libertad para mi corazón Por mi bien, por mi bien Para soñar a otros brazos buscaré Y solo así tu nombre olvidaré Mas tú nunca podrás a mi lado volver Y mi mal, mi temor y el dolor quedaran Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar